Dios bendiga a sus manos, que Dios bendiga a sus manos Gracias a toda la gente que salió en la provincia Y a empezar los huesos de sanos bibliotecicos de Tultepec Con parte de Piro Family, aquí en la ciudad de Santiago de Agualca Ya casi está lloviendo, ya está aviseando, pero nos aguantamos Es parte de lo que tenemos aquí en Tultepec Saludos a todos, saludos a todos Ya preparándose para el último remate Lo que es el Castillo de Día Y ya no esperas, se está abriendo ahora sí Es ahora sí tan milagroso Santiago que está abriendo Aparte de el minagua, no le decimos